Bueno, buenos días a todos, chavales, chavalas, niños y niñas. Fijaos lo que tenemos aquí. ¿Qué trupe? Bueno, a la mayoría ya los conocéis. Bueno, hoy estamos... Ángeles, ¿y dónde estamos? Estamos, ¿dónde estamos? En Sercasas. Bueno, pues nada, como ha dicho María Ángeles. Hoy estamos en Sercasas y lo vamos a pasar que no veas. Nos hemos pegado una hora y media de camino para llegar aquí y ya es la hora de almorzar. ¿Tenéis hambre ya, no? Están todos exhaustos, ¿lo veis, no? Bueno, pues nada, os vamos a ir contando. Vamos a subir para arriba, os vamos contando. Y os voy a ir presentando toda esta peña. Que a la mayoría los conocéis ya, pero bueno, os lo iré diciendo. Así que vámonos para arriba. Bonito, bonito, ¿eh? Bueno, ya no me entraba nada, ¿no? Sí. Pues aquí tenéis a Jordi. Tenéis a Juanjete. Tenéis a Emilio. Hola, ¿qué tal? Tres. Sí. Aurora. ¿Cuándo ha pasado esto? Aure. ¿Qué tal? Susana. Hola. Aquí tenéis a Niki. Hola. Y a Paki. Hola. Bueno, pues seguimos subiendo. Ya viene todo el grupo. Hemos empezado con un poquito de desnivel, pero nada que no se pueda salvar. Lo que sucede es que también estamos a bastante desnivel y se nota en la respiración, ¿no, Susana? Sí. Ya no. 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 Estamos por debajo de Valter 2000. Ahí es donde era el río. T. Tenemos una rii. Pongo una rí. Bien. Errí. Este es el pont de Carboners. El camino también es de piedra dura, piedra salvaje. Vamos a aprovechar para almorzar un poquito en el sitio. ¿Hay ganas o no? Sí, un hambre tenía ya que no aguantaba. Bueno, pues nada, todo el mundo situado en su sofá. Ahí los tenemos en el comedor. Todos contentos. Me toca cruzar un poquito de río. ¡Esto es un buen desierto ahí! ¡Sí! 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 La riqueza del sitio es el agua. Ahora lo tenemos que rodear para mojarnos los pies. Bueno... Bueno, esto es la selva. el agua fluye de todos los sitios oye de todos los lados fijados por todos lados baja el agua bueno mirad este tuvo una vía mejor bonito precioso aquí ya volveremos para abajo pero el sitio es un paraíso precioso precioso chavales vamos a buscar un lugar para mojarnos un poco los pies y este va a ser ideal bueno me desvié un poquito del camino para ver estos saltos y volvemos estoy buscando algún sitio para bañarnos tranquilos que vaya a decir que no ya Gracias por ver el video 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 A visitar el pueblo también un poquito Ya estamos en Cambrodón Gracias por ver el video Y ahora la parte de arriba del puente Que habéis visto Esto es una pasada Madre mía Qué construcciones nos hacían antes Fijaos Y las vistas de Valter 2000 Al fondo Pues aquí vamos a hacer un pisco labis Y nos vamos a mojar un poquito Bueno pues ya hemos comido Nos hemos bañado Una tarde guapa Y aquí está toda la gente Bueno ya esperando la vuelta Chavales Emilio estás por ahí Ahí está Chicos Que nos vamos a despedir de la gente Bueno pues nada chavales Nos vemos pronto Venga Adiós 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 Adiós